El deporte es una escuela de vida y todos los valores que a mí me dio y que da a todos los deportistas es extraporable, vamos, al 100% a la vida laboral y a la educación de los niños y para que haya una sociedad y un futuro mejor, por supuesto. Ya colaboramos con el tema este de Ucrania y contarán con nuestro apoyo para todo lo que sea necesario. De la Liga para Discapacitados y para nosotros es una satisfacción. Lo hemos hecho en los dos últimos años, lo hacemos este año y lo vamos a seguir haciendo en el futuro. Hombre, sin lugar a dudas, yo creo que un evento de este tipo que siempre está encaminado a favorecer a los más desfavorecidos, valga la redundancia, yo creo que es digno de admirar y, lógicamente, de apoyar. Pues nos encanta que haya una fundación como el Real Oviedo y en el Fundoma, en la Fundación Docente de Mineros Asturianos, que tenemos una larga tradición, nos gusta muchísimo esta fundación y seguir colaborando con el Real Oviedo y ver cómo desarrolláis proyectos ahí, con nosotros. Sí, la verdad que no solo el ver todas las actividades, un repaso de lo que se está haciendo, lo que está por venir, yo creo que hemos pasado un momento muy agradable, lleno de mucha intensidad, de buenos propósitos y al final, pues bueno, siempre hay una labor social de ayuda que está desde el fondo y eso anima un poco más. Yo creo que toca la fibra a todos y hay mucha concienciación de ayudar a los que tenemos alrededor y qué mejor manera. El Real Oviedo, como decíamos, recibe muchísimo de la sociedad y el Real Oviedo y a través de su fundación, pues queremos devolver por lo menos parte de todo lo que recibimos, porque al final la sociedad siempre está cuando lo necesitamos. Sí, es un proyecto que estamos muy ilusionados, llevamos mucho tiempo trabajando y poniendo los cimientos para que en un futuro muy próximo podamos crecer. El área internacional, el área académica, la formación y con el grupo Slam de Académica vamos a hacer un proyecto muy interesante, combinar el deporte, el fútbol con los estudios y yo creo que para Oviedo, para Asturias va a ser muy importante. Vamos a ponernos en el mapa en muchos sitios y Oviedo va a ser un referente en cuanto a formación y fútbol. ¡Gracias!